Si tú me pidieras que fuera descarsa Pidiendo limón a descalza yo iría Si tú me dijeras que abriese mis venas Un río de sangre me salpicaría Si tú me pidieras que al fuego me echéase Igual que madera me consumiría Que Dios y tu esclava y tú el absoluto Señor de mi cuerpo, mi sangre, mi vida Y a cambio de esto, que bien poco es Oye, lo que quiero Pedirte a mi vez Dime qué me quieres Dímelo por ti Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Que será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mi pena Lo mismo que lluvia, desmayo y abril De misericordia de mi corazón Dime qué me quieres Dime qué me quieres Dímelo por Dios Si no me mirase tus ojos de almendra El pulso en las sienes se me pararía Si no me besaran tus labios de trigo La flor de mi boca se deshojaría Si no me abrazarán tus brazos morenos Pa' siempre lo mío en cruz calaría Y si me dijera que ya no me quieres Ay, no sé las locuras que cometería Y es que únicamente Yo vivo por ti Que me das la muerte O me hace vivir Dime qué me quieres Dímelo por Dios Aunque no lo sientas, aunque sea mentira Pero dímelo Dímelo bajito Que será más fácil decírmelo así Y el te quiero tuyo será pa' mi pena Lo mismo que lluvia, desmayo y abril De misericordia de mi corazón Dime qué me quieres Dime qué me quieres Dímelo por Dios Dime qué me quieres Dime qué me quieres Dime qué me quieres